Chucky B Sale por la puerta sin regreso Lo que él dice ya no tiene peso Dice que dejarlo es un proceso Pero que se adicta a mis besos Yo navego, es seguro y es mío Como el sol de las estrellas Aunque no sea de día Yo soy tu capitán Yo quiero navegarte Tengo 2.10 aquí Yo voy a transportarte Mostró su piel porcelana Mi cuerpo le llama Soñando despierto Fantasías que no acaban Su mirada me dice Trátame como una dama Pero mi mente solo piensa en gemidos Sobre la cama Loco por sentir mis labios Por todo su cuerpo No sé si sea correcto Decirte lo que yo pienso Una sonrisa y me sonrojo Delata lo que siento Me tiene nervioso Envuelto en los sentimientos Si una cosa tú sabes Tienes veces que a ti nunca te miento En la cama el duro Y siempre lo demuestro Háblame, dime que me entiendes Eres tú la mujer que mi llama enciende Soy todo tuyo Estoy puesto pa' ti no lo dudo Yo le grito al mundo Estoy enchulado de lo tuyo Mi baby está duro y sin hacerse el culo Yo la trato suave Pero ya le gusta duro, duro Yo navego Ese booty es mío Como el sol de las estrellas Aunque no sea de día Yo soy tu capitán Yo quiero navegarte Tengo 2.10 aquí Tengo aquí pa' ti lo que yo te prometí De camino a palomino Tratándote VIP Eres aparte Tú estás bola Estás bien pa' arriba Estás bien zafa Hacemos el casulón El sexo es la intención De coco la loción Me desborde en emoción Por le repita la canción Y su velo lo sigue pasando No detenga el machi No, no Yo navego Ese booty es mío Como el sol de las estrellas Aunque no sea de día Yo soy tu capitán Yo quiero navegarte Tengo 2.10 aquí Yo voy a transportarte Sol Capiral Music Tondel Otombo y el trueno Zuli Kim Zuli La casa de Noah Dimo los Dronic Tendrónica 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 Gracias.